Estimados oyentes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández. Hoy en nuestro programa Musicalmente, programa transmitido a través de nuestra querida radio Filarmonía, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde. Hoy, 25 de julio, otro programa para ustedes. Bueno, tengo nuevamente que comentarles que la familia de Filarmonía ha perdido a un elemento importantísimo de la radio, a Carlos Fernández Loaiza, quien producía y dirigía el programa Meridiano, un programa cultural de entrevistas y de noticias muy conocido, muy arraigado, muy sintonizado. Lamentablemente y de manera temprana nos ha dejado. Y quería decirles a través de las ondas de radio Filarmonía que nos es difícil dejar partir anímicamente a quienes han forjado proyectos y han podido cristalizar deseos tan importantes para otras personas. En este caso, Carlos ha estado con nosotros a través de la música, poniéndonos al día, en los aspectos culturales, con una devoción y un desinterés que es importante anotar. Pocos seres humanos estamos en la capacidad de poder darnos por entero a una actividad que beneficie a otras personas. Yo quiero, a través de este humilde programa, decirle que siempre va a estar en nuestro corazón, va a ser interminable el poder revisar y poder actualizar todo lo que él pudo hacer a través de su programa y sentidamente lo vamos a extrañar. Muy bien. Bueno, pero tenemos que continuar, así que hoy en nuestro programa Musicalmente vamos a compartirles un... no diría yo alteración, diría más bien una condición que ustedes, estoy seguro, conocen muy bien, deben tener familiares o muchos de ustedes deben tener esta condición de la tartamudez, ¿no? Un proceso que muchas veces es complicado, obviamente para la comunicación, y que puede, si es que no se afronta con inteligencia, con un tratamiento adecuado y con una supervisión correcta, afectar la vida del individuo, como siempre les digo, desde el punto de vista funcional. Hoy entonces vamos a hablar de la tartamudez. Y entonces, sobre ese proceso, diremos que la tartamudez, también llamada balbuceo, es un trastorno de la fluidez que usualmente comienza en la niñez, predominantemente en la niñez. Es un trastorno del habla que conlleva a problemas frecuentes y considerables justamente de la fluidez normal de la comunicación, de la continuidad del habla. Las personas que tartamudean saben lo que quieren decir, lo tienen clarísimo, pero tienen dificultades para decirlo. Por ejemplo, las personas con tartamudez pueden repetir o prolongar una palabra o una sílaba o una consonante o una vocal inclusive. O bien es posible que hagan pausas largas mientras hablan porque han llegado a una palabra o un sonido que les es difícil emitir. Y entonces pasa un fenómeno que es común y problemático a la vez que probablemente no podemos traducir a través de la dificultad que tienen las personas con tartamudez para expresarse. Y es el hecho de que la palabra se hace más que consciente. La comunicación verbal se instrumentaliza en demasía porque no solamente quien es tartamudo va a tener que estructurar bien lo que va a decir, va a tenerlo que hacer en lo posible de manera corta para que no se interrumpa su flujo de lenguaje sino también que va a saber qué palabras, qué sílabas, qué letras les es difícil decir. Por lo tanto van a tener no solamente estar pendientes de lo que piensan decir sino también de cómo decirlo y estar atentos a aquellas frases como les digo palabras, consonantes que les va a ser difícil de expresar para poder tener una conducta preventiva y evitar en lo posible que esto se presente. El problema es que como ustedes entenderán esto encarcela el pensamiento. Ya usualmente el pensamiento encarcela el pensamiento porque ustedes saben perfectamente cuando alguien quiere decir algo primero analiza lo que va a decir después prevé que lo que va a decir no afecta al otro además va acomodando lo que va a decir en relación a cómo piensa que el otro lo va a interpretar y todo eso sin tener ninguna dificultad ya genera una disminución de la fluidez del pensamiento a través del lenguaje. Si a eso le sumamos la tartamudez donde tengo que estar pendiente de cuándo voy a tener dificultades con una palabra una letra una consonante etcétera comprenderán que entonces se hace más complicado poderse comunicar a través del lenguaje que justamente es la actividad cognitiva que claramente nos diferencian de los otros mamíferos la capacidad de poderse comunicar a través del lenguaje entonces esto que puede parecer una curiosidad para quien lo porta se vuelve realmente en una dificultad que puede generar problemas o trastornos comórbidos es decir que acompañan a la tartamudez como complicaciones de este proceso ¿no es cierto? Ansiedad depresión sobre todo ansiedad social temor a comunicarse y esto puede generar disfuncionalidad en el trabajo en la escuela en la universidad en la propia socialización con los amigos con los familiares entonces es muy importante que hoy estemos atentos y pendientes de este programa porque nos va a permitir conocer las características de la tartamudez y cómo afrontarla de manera saludable para evitar mayores complicaciones ¿no es cierto? entonces la tartamudez debemos recordar y es frecuente en los niños pequeños como un aspecto habitual del aprendizaje del habla o sea no es raro que los niños cuando comiencen a hablar tengan cierto tartamudeo porque justamente su lenguaje está en desarrollo ¿no? entonces es posible que los niños pequeños tartamuden un poco porque sus capacidades de lenguaje todavía faltan desarrollarse y no están en un tenor suficiente como para tener una fluidez adecuada por lo tanto la mayoría de niños van a superar esta tartamudez que es más bien propia del desarrollo del lenguaje perfecto sin embargo sucede que a veces la tartamudez se vuelve un problema crónico se vuelve un trastorno crónico que persiste de la niñez hasta la adultez y este tipo de tartamudez puede afectar como les decía la autoestima la interacción con las personas y expresarse justamente en problemas de socialización los niños y los adultos que tartamudean pueden beneficiarse con tratamientos que pueden ser eficaces como la logopedia por ejemplo usando dispositivos para mejorar la fluidez o con terapias fundamentalmente cognitivo conductuales se pueden beneficiar puede disminuir la intensidad y la frecuencia del tartamudeo pero debemos ser justos en reconocer que usualmente este problema de tartamudez se convierte en un problema crónico que no se soluciona del todo ¿no? yo creo que y como siempre les he dicho tener la información adecuada sobre un proceso así esa información puede hacer inicialmente difícil de procesar para los pacientes o los familiares es importante saberla para saber cómo abordar ¿no es cierto? no crear falsas expectativas cuando sabemos perfectamente hasta dónde podemos solucionar los problemas y con este conocimiento no crear falsas expectativas cuando en realidad uno pueda adaptarse a estos procesos conociendo bien las características sus condiciones y hasta dónde podemos amenguar o solucionar el problema ¿muy bien? entonces sobre este parámetro vamos a comentar cuáles serían los síntomas de la tartamudez en primer lugar y como su claramente lo muestra su definición es una dificultad para comenzar una palabra frase u oración ¿cierto? hay dificultad para comenzar una palabra frase u oración la otra característica es que puede haber una prolongación de la palabra o sonido dentro de una palabra ¿no? si uno está hablando y se queda enganchado como les digo en una palabra un sonido determinado ¿no? puede haber también repetición de un sonido sílaba o palabra que es usualmente cuando una persona reconoce claramente a otra persona en la condición de tartamudez pero no necesariamente hay que repetir una palabra para decir que se está frente a esta condición porque como les digo puede puede cruzar por periodos un poco más extendidos de silencio porque no se puede expresar la palabra u oración porque hay dificultades a pesar de que el paciente con tartamudez sabe lo que quiere decir ¿no? o prolongar una palabra o un sonido ¿no? como les decía el silencio breve para ciertas siglas o palabras o pausas dentro inclusive de una palabra o sea separación de las palabras puede también ser una característica otro aspecto que es importante es el uso de palabras adicionales ¿no? como o ah ¿no? que son palabras que no necesariamente tendrían que estar en el flujo de una oración pero que le va a permitir a la persona que sufre de tartamudez ¿no es cierto? poder tener un tiempo para flexibilizar la locución de la siguiente palabra ¿no? también una característica y se entiende claramente es que hay una tensión excesiva ¿no es cierto? la propia ansiedad de no poderse comunicar de manera fluida va a generar estados de ansiedad donde entonces el paciente o la persona que tiene esta condición se le va a ver cuando habla tensa excesivamente tensa con una rigidez muscular fundamentalmente los músculos fonatorios ¿no es cierto? fundamentalmente estos músculos en la cara por supuesto y en la parte superior del cuerpo recuerden ustedes que el lenguaje el lenguaje se expresa a través de la palabra no solamente por la palabra per se sino también con aquellos ademanes que hacemos con los miembros superiores para poder darle más significancia más expresividad más emotividad a lo que estamos diciendo entonces todas estas toda esta musculatura estos grupos musculares que se van a encargar de la expresión a través de la palabra se van a estar entonces rígidos fundamentalmente por la ansiedad que genera la dificultad de poderse expresar por lo tanto se va a constituir la llamada ansiedad por hablar ¿no? que es muy característica en las personas que sufren de tartamudez ¿no? por lo tanto claramente y efectivamente habrá una capacidad limitada para comunicarse efectivamente por lo tanto aquellos pacientes con tartamudez o aquellas personas con tartamudez que tienen este proceso en el tiempo van a comenzar a incorporar ciertas habilidades y estrategias para poderse comunicar adecuadamente y probablemente una de esas estrategias va a ser que la comunicación sea más corta y esto no debe ser interpretado como una falta de calidez o como una falta de interés con respecto al otro porque se hace esta economía justamente para que el mensaje sea más claro sea fluido y no termine atascándose en una letra en una consonante en una en una frase etcétera muy bien lógicamente podemos entender que si estos son los síntomas propios de la tartamudez no es cierto esta tartamudez va a generar algunas otras dificultades no que resultan siendo procesos que son propios de la ansiedad o acompañan la tartamudez como una forma de poder precipitar la comunicación una de ellas puede ser el parpadeo rápido justamente en el momento en que nos estamos atracando con las palabras el temblor de los labios y de la mandíbula no es cierto los tics faciales no también puede ser una característica que acompaña el tartamudeo el movimiento de la cabeza no es cierto repetitiva o rítmica tratando de poder generar una fluidez del lenguaje y hacer puños por ejemplo porque desespera el hecho de no poderse comunicar cuando uno tiene en la cabeza claramente lo que quiere decir y siente que por esta dificultad el otro quien debe entenderlo y comprenderlo no lo va a poder hacer no porque no quiera sino porque de alguna forma tenemos esta dificultad de expresión y eso va a alterar la comprensión de la comunicación por eso es muy importante conocer esto muy muy importante porque entenderán que es difícil importar esta condición si es que el entorno no tiene comprensión del proceso y no viabiliza una ruta de mayor facilidad para que los pacientes con tartamudez o las personas con tartamudez se puedan comunicar entonces es muy importante tener este conocimiento muy bien hay que recordar que la tartamudez puede empeorar cuando la persona está muy emocionada o sea está emocionada y quiere quiere participar su vivencia quiere participar su alegría etcétera o su tristeza más bien esto puede hacer que el lenguaje tenga más dificultades ¿no? o cuando uno está muy cansado o está muy estresado también puede ser que esta dificultad se note más o cuando de alguna u otra forma se siente presionado por comunicarse es decir la persona que lo rodea lo está escuchando y le completa la frase o trata de decirlo y ya más rápido mira que que este ya tenemos que terminar o tenemos que hacer etcétera esto va a generar entonces mayores dificultades y va a haber una mayor predominancia en el lenguaje de la tartamudez ¿no? entonces estos pueden ser factores que le que hagan que el paciente o la persona con esta condición tenga más dificultades para comunicarse sin embargo es importante señalar que las personas con tartamudez pueden hablar sin tartamudez miren ustedes y acá siempre hay una confusión porque uno cree que es no lo que pasa es que tú te haces o finges ¿no? porque una persona tartamuda podría ¿no es cierto? hablar con fluidez cuando habla consigo misma cuando el diálogo es con uno mismo puede no presentarse la tartamudez o cuando hablan al unísono con otra persona podría no presentarse la tartamudez y otra característica que es sumamente común es cuando cantan ¿no? cuando una persona con esta condición canta lo más probable es que el proceso de tartamudez no se presente ¿no es cierto? y entonces esto puede crear confusión cuando en realidad son condiciones en las cuales es muy difícil que estos síntomas se expresen ¿no es cierto? entonces hay que tener también este conocimiento para no pensar que ah mira como cuando tiene que hacer esto tartamudea y como cuando tiene que hacer esto no cuando en realidad está claramente establecido que si se habla al unísono si se canta o hay un diálogo de la persona con esta condición de tartamudez con ella misma ¿no? podría no presentarse este proceso ahora conociendo las características y los síntomas la pregunta sería ¿cuáles son las causas de la tartamudez? las más las más reconocidas ¿no? claramente entendemos que hay un una anomalía en el control motor del habla en aquellos órganos que nos permiten el proceso fonador ¿no es cierto? y entonces algunas pruebas nos pueden servir para poder confirmar si efectivamente es un problema del control motor para el habla ¿no es cierto? y tiene que ver más bien con la coordinación de los procesos temporales sensoriales y motores los procesos temporales ¿no es cierto? son aquellos que van a convocar la información a través de la memoria para poder generar la idea o lo que vamos claramente a a expresar ¿no es cierto? el la corteza frontal motora es la que va a programar el movimiento para podernos expresar y lógicamente todo eso va a estar influenciado por los lóbulos parietales recuerden que son aquellos que se encargan de recibir la información sensorial percibir la información y responder según esa información entonces cuando hay anomalías en el control del habla parece que no hay un buen timing una coincidencia con un fin común de la percepción la memoria y la expresión de la palabra ¿estamos de acuerdo? y esto puede generar entonces la clara dificultad que se presenta en los pacientes con tartamudez la genética es sumamente importante el tartamudeo tiende a ser hereditario aparentemente entonces la tartamudez puede producirse a causa de una anomalía genética hereditaria que en realidad todavía no ha podido establecerse cuáles serían los genes comprometidos porque tienen ustedes que tomar en cuenta que el habla es una conducta humana muy compleja por lo tanto es lógico pensar que no dependa de un solo gen sino sea más bien una conducta poligenética o sea muchos genes interviniendo para que se pueda hablar correctamente por lo tanto es difícil ubicar donde estaría la falla sea por un problema del gen o sea por un polimorfismo del gen es decir una expresión inadecuada de otros mensajes genéticos que cumplen la misma función pero no con tanta eficacia entonces la genética parece estar muy muy comprometida hay una carga genética y esto podría traer como consecuencia anomalías justamente del control del control del habla afectando uno o más de uno de estos sistemas que se encargan de generar en un objetivo común el habla correcta muy bien pero también hay tratamientos como consecuencia de otras causas que pueden ir más allá de la herencia más allá de la genética y ahí tenemos lógicamente las causas orgánicas es decir una persona que sufre un accidente cerebrovascular y la lesión o una lesión cerebral traumática que puede comprometer cualquiera de estas áreas que se encargan de generar un lenguaje adecuado y fluido y lógicamente puede generar una tartamudez que en este caso se conocería como tartamudez neurogénica ¿no es cierto? o neuro o neurógena si quieren prefieren ese término ¿no? por lo tanto hay que tener en cuenta que puede haber causas orgánicas usualmente estas se presentan en el adulto o el adulto mayor puede haber causas emocionales ¿no es cierto? las personas que no tartamudean pueden tener problemas de fluidez cuando están nerviosas o se sienten presionadas ¿no es cierto? estas situaciones también lógicamente pueden hacer que tartamudeen y pierdan fluidez ¿no es cierto? y por último hay una tartamudez psicogénica que tiene que ver con un trastorno de del área del estrés que se conoce como trastorno de estrés postraumático situación que ya hemos hablado anteriormente ¿no? que son estas personas que sufren estrés ¿no? muy intenso agudo muy muy intenso y que posteriormente generan una alteración que compromete el lenguaje y podría estar relacionado con este proceso pero también y vean ustedes nuevamente este factor el maltrato infantil temprano maltrato físico maltrato psicológico también puede generar estos procesos de tartamudez que pueden ser complicados de resolver en contratamientos o se vayan a resolver en la adultez por eso siempre les digo si algún factor es importante manejar como preventivo de los trastornos neuropsiquiátricos es conservar una niñez de desarrollo adecuado no solamente nutricional sino también por supuesto en lo referido a la salud mental muy bien entonces con este panorama podemos entender cuáles serían pues los factores de riesgo que podrían producir tartamudez y dentro de ellos tenemos primero el ser varón la tartamudez es mucho más frecuente en el varón se va a presentar también con mayor frecuencia y esto tiene sentido en aquellos niños que tienen retraso en el desarrollo lógicamente si es un retardo generalizado del desarrollo va a incluir también el lenguaje y esto puede generar tartamudez por un proceso lento de madurez de las áreas del lenguaje también la genética hemos dicho tener familiares que tartamudean es un factor de riesgo y por último y vuelvo a lo mismo el estrés adverso temprano o el estrés crónico pueden ser entonces factores de riesgo que nos pongan en una posibilidad mayor de hacer este tipo de trastornos estamos de acuerdo entonces ya sabemos lo que es la tartamudez ya conocemos sus síntomas sus características ya sabemos que es más prevalente en la niñez y probablemente se extiende en el tiempo es un proceso que tiende a la cronicidad ¿no es cierto? y que tiene causales a través de la herencia fundamentalmente de una dificultad para manejar el organofonador y que puede tener complicaciones importantes y factores de riesgo también importantes muy bien y hablando de las complicaciones miren ustedes si no tiene sentido ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes que tendría esta condición de la tartamudez? el primero serían los problemas de vínculo ¿no es cierto? sería la problemática de vincularse con el otro desde pequeño y hemos visto y lo hemos comentado muchísimas veces el vínculo la capacidad de comunicarse con los demás es un factor prominente importante invalorable para el desarrollo del sistema nervioso y para el desarrollo de la funcionalidad del individuo por lo tanto no puede ser un problema importante de vínculo y esa es la razón por la cual la intervención en niños con tartamudez debe ser importante en la medida en que cuanto más temprano se haga menos dificultades de vínculo se presentarán y menos complicaciones en la adultez se van a poder presentar lo otro son lógicamente los problemas de socialización en todo aspecto pero sobre todo los problemas de socialización en lo que en los que el vínculo es importante ¿no es cierto? la escolaridad la vida universitaria el vínculo con los familiares el desarrollo del vínculo con las amistades ¿no es cierto? inclusive con los familiares de primer grado ¿no es cierto? los hermanos los hijos ¿no? podrían este verse afectado en la comunicación en estas condiciones por lo tanto es muy importante esta complicación además tendrán ustedes entonces conciencia de si yo tengo esta dificultad voy a tener reparos para participar con éxito en eventos sociales escolares o laborales preferiré no ir ¿no es cierto? porque ya sé que voy a cuando me pidan una opinión o me digan ¿qué te parece? ¿no? o yo me emociono y tenga que decir oye qué linda qué linda reunión o que voy a tener dificultades de expresión y entonces mejor no voy ¿no? si es que mi experiencia es teniendo la condición de la tartamudez es traumática constantemente y por supuesto y se cae de maduro el bullying ¿no es cierto? si usualmente hay una alta prevalencia de bullying en los colegios por cuestiones irrelevantes el aspecto físico la talla el sexo la raza etcétera 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 imagínense la tartamudez entonces la probabilidad de bullying es sumamente alta y lógicamente esto complicará todo lo que les he dicho el vínculo la socialización la ansiedad se disparará la posibilidad de esa depresión será sumamente alta y por supuesto a todo esto se le acompañará baja autoestima ¿cómo no? baja autoestima baja autoconcepto ¿estamos de acuerdo? por eso es importante vuelvo a repetir que si tenemos un hijo en una condición de tartamudez que ya se extiende más allá del desarrollo del lenguaje ¿no es cierto? intervenir no esperar para poderlo ayudar y darle las mejores condiciones de su comunicación entre las personas entonces es muy importante esto que les estoy señalando entonces comprenderán el diagnóstico es fundamentalmente clínico ¿no? y estará a cargo de un profesional de la salud que esté capacitado en la evaluación y tratamiento de niños y adultos con este trastorno con los trastornos del habla y lenguaje ¿no? es decir tendrán que ser profesionales ¿no? que manejen o dominen la logopedia ¿estamos de acuerdo? serán profesionales que manejen este proceso y que permitan al niño un habla más funcional y un tratamiento adecuado ¿muy bien? ese es el profesional que tiene que ayudarlos en este proceso aquellos profesionales que tienen expertise en el tratamiento de la de la tartamudez para definir sus características y poder interactuar de la manera más correcta ¿muy bien? entonces el tratamiento va a depender lógicamente del tipo de tartamudez de la intensidad de la edad del paciente por supuesto y de los recursos que tenga el individuo y las estrategias que hay que implementar justamente para hacer de cada tratamiento un tratamiento único porque cada ser humano es único ¿no? no pretender no, no yo voy a llevar a mi hijo a hacer este tratamiento sin haber hecho una consulta ¿no? porque su amiguito tenía lo mismo y él va a responder eso no va a funcionar los diagnósticos tienen que ser únicos cada niño es un universo diferente cada ser humano es un universo diferente y el logopedista tiene que tener esta visión ¿no? para poder individualizar el tratamiento de manera adecuada y poder ayudarlo de manera más conveniente ¿estamos de acuerdo? entonces es importante recordar que si llevamos a un familiar o nosotros mismos vamos a un tratamiento para el tartamudeo tenemos que entender que es muy probable que el tratamiento no elimine completamente el tartamudeo es muy probable ¿no? pero nos pueden enseñar técnicas que nos ayuden primero a mejorar la fluidez al hablar ese va a ser el objetivo más importante que yo pueda hablar de manera más fluida y se me puede entender ¿no? eso generará pues mejor vínculo socialización etcétera todo lo que hemos conversado ¿no? y lo otro es no solamente hacerme entender sino que mi comunicación sea eficaz es decir que yo pueda transmitir claramente lo que quiero lo que quiero decir ¿no es cierto? es decir el lenguaje debe recuperar su objetivo ¿ya? y debo participar plenamente en la escuela en el trabajo y las actividades sociales porque qué mejor forma que estando con otras personas para poder entrenarme en la fluidez del lenguaje no lo voy a hacer en mi casa practicando con la computadora por supuesto que no si yo pienso que teniendo tartamudez solamente en mi casa solo con un programa voy a lograr vencer las dificultades mayores y me voy a poder comunicar después en realidad pierdo el tiempo porque necesito de las personas el objetivo de mejorar mi comunicación ¿no es cierto? es comunicarme mejor con las otras personas entonces no va a haber nada mejor que en el tratamiento por supuesto esté incluido y sea necesario que haya una interrelación con otras personas ¿estamos de acuerdo? entonces entenderán que la labor de la familia será importante más allá de las terapias que se van a aplicar en el paciente con esta dificultad la familia será fundamental ¿estamos de acuerdo? entonces es un compromiso de todos el poder ayudar a un paciente que esté en un entorno estructurado no solamente familiar sino también social ¿estamos de acuerdo? entonces mucha atención con eso ¿ya? ¿cuáles son los enfojes más comunes de el tratamiento para este tipo de condición? ¿no es cierto? entonces se los voy a poner en grado de efectividad ¿ya? lo primero de cajón terapia de lenguaje ¿estamos de acuerdo? ese niño tiene que ir a terapia de lenguaje ¿por qué? porque en la terapia de lenguaje le van a enseñar a reducir por ejemplo la velocidad del habla y detectar cuando tartamudea si no va a ser difícil poder identificar el momento al principio es posible ¿no? que el niño en la terapia de lenguaje comience a hablar un poco lento justamente porque está tratando de identificar y está tratando de disminuir ¿no? la interrupción del lenguaje reconociendo donde es que tiene dificultades pero luego ya con la práctica tendrá un patrón del habla mucho más natural entonces la terapia del lenguaje será fundamental hay dispositivos electrónicos que nos pueden ayudar ¿no? existen varios dispositivos electrónicos disponibles que pueden mejorar la fluidez la recepción retrasada del sonido para que tengan que disminuir la velocidad del habla o sea indicativos ¿no es cierto? que van a cumplir funciones de metacognición que van a poder avisar al niño cuando la velocidad cuando debe disminuir etcétera y pueda tener mayor fluidez del lenguaje otra terapia que es eficaz es la terapia cognitivo-conductual porque este tipo de psicoterapia ¿no? va a poder enseñarle al niño identificar y modificar las formas de pensamiento que podrían empeorar la tartamudez o sea ya no tanto sobre el órgano fonador sino del cómo se piensa para poder adaptar ¿no es cierto? la respuesta motora es decir la expresión del lenguaje la expresión final del lenguaje de manera adecuada y también se puede ayudar a resolver los problemas que genera la condición los problemas de ansiedad los problemas de estrés los problemas de autoestima también pueden ser trabajados ¿no? para que el niño esté cubierto esté acorazado para poder enfrentar esta condición en relación a cómo se vincule con los demás y será entonces importante y ahora un espacio específico para esto la interacción entre los padres y los hijos ¿no? acá la labor de interacción entre los padres y los hijos será fundamental ¿por qué? porque los padres son o van a ser quienes van a participar constantemente en la práctica de técnicas en el hogar que sean fundamentales para ayudar a los niños a afrontar estas dificultades ¿no es cierto? entonces guiado por un logopedista ¿no es cierto? para determinar cuál sería el mejor enfoque para su hijo en especial para su hijo en especial ¿no es cierto? ¿no es cierto? los medicamentos pueden ser una opción si es que en la dificultad del paciente ¿no es cierto? claramente hay una ansiedad que ya no se puede manejar a través de una terapia entonces se pueden usar ansiolíticos o si al llegar al tratamiento ya el niño o el adolescente tiene una depresión clara entonces será importante poder tratar esa comorbilidad ¿estamos de acuerdo? pero en realidad no va a haber medicamentos que específicamente ayuden a paliar la tartamudez si es que no están dirigidos fundamentalmente a las comorbilidades entonces el tratamiento es fundamental tratamiento psicoterapéutico el entrenamiento de técnicas será fundamental para este trastorno entonces los padres escuchen bien escuchen aquellos padres que tienen hijos con tartamudez primero tienen que escuchar atentamente a su hijo mantengan con ellos el contacto visual para que puedan obtener un habla natural ¿estamos de acuerdo? lo primero que tienen que hacer los padres es comunicarse con los hijos hablar con ellos de manera directa y natural manteniendo la vista con la comunicación visual también con ellos en segundo lugar hay que esperar que el hijo diga la palabra hay la mala costumbre de completar la palabra de hecho les voy a decir con conocimiento que este es un país y ustedes lo pueden ver en las entrevistas en las conversaciones en los cambios de ideas en donde el otro trata de completar el pensamiento de la palabra de quien está hablando naturalmente hacemos eso o sea hemos perdido como sociedad la capacidad de poder escuchar completo la idea del otro nos precipitamos para contestar bueno en el caso del niño con tartamudez eso es fatal porque ni siquiera le van a dar la posibilidad de poder completar la palabra como puedo yo aprender a completar una palabra si a la mitad de la palabra me cortan y me la completan por lo tanto hay que esperar que el hijo diga la palabra que esté intentando decir no interrumpir tampoco para completar oraciones déjenlos terminar ya saben ustedes que podrían demorarse déjenlo que tome su tiempo para esto por lo tanto entendiendo que cuando uno conversa con su hijo tartamudo ¿no es cierto? va a tener que emplear más tiempo del usual por lo tanto uno debe reservar como padre el tiempo para hablar con su hijo ¿ya? lo otro es procurar hablar con el hijo lentamente sin apuros sin precipitaciones que su hijo no sienta que usted está apurado porque lo va a notar por como ya hijo dime que necesitas eso va a impedir claramente que el flujo del lenguaje de su hijo funcione por lo tanto estés usted calmado siéntese ¿no es cierto? escúchelo no importa cuánto se demore hable usted también con tranquilidad y paciencia y no sabe cómo va a ayudar usted a su hijo o hija con esta dificultad ¿muy bien? también puede ser importante hablar por turnos ¿no es cierto? o sea motive usted a su hijo para hablar si usted tiene dos o tres hijos ¿no es cierto? hable con ellos por turnos ¿ya? y no corte el turno de su hijo o evite que él hable o no tenga paciencia para que hable completo no lo corte dele su turno que sus hermanos comprendan que probablemente a él le vaya a tomar más tiempo pero que va a haber paciencia para escucharlo como se tiene paciencia para escuchar a los demás ¿no es cierto? así vamos a poder homogenizar el lenguaje pero no solamente el lenguaje vamos a poder homogenizar el vínculo si su hijo tiene dificultades vinculares con sus hermanos imagínense con los que no conoce o con los que recién conoce con los amigos entonces es fundamental homogenizar el vínculo las sensaciones las emociones a través de una conversación en turnos que podría ser muy muy eficaz lo otro es que el ambiente tiene que estar calmado o sea todo tiene que estar tranquilo no hay problema se dan cuenta un momento de paz de tranquilidad para poder conversar fluidamente con la familia es una recomendación general para la comunicación familiar pero especial para la comunicación si hay un componente en la familia un hijo un hermano etcétera que tenga este problema de tartamudez ¿no es cierto? entonces otra cosa que es importante y nos ha pasado mucho en la consulta que los padres se concentran en la tartamudez del hijo están pendientes de qué momento van a tartamudear y en qué momento no y su vida va a estar alrededor de cuántos hijos tartamudea o no y no saben ustedes cuánta carga emocional van a llevar ustedes sin solución y cuánta carga emocional va a llevar ese niño porque él va a notar que su felicidad va a estar en relación a cuánto él tartamudeó o no miren la carga miren ese paquete que le estamos dando a nuestro hijo que ya tiene una dificultad se dan cuenta y tranquilos todo va a depender de la fluidez con que nuestras preocupaciones y nuestros afrontamientos tengan un tono apropiado y una velocidad correcta estamos de acuerdo y lo otro que es importante es predominar los enojos sobre las críticas porque ya saben ustedes que el niño con tartamude no ha pedido ese tartamudo y no quiere tartamudear voluntariamente por lo tanto deben reforzar todos aquellos éxitos que tengan su hijo a través del lenguaje y todo aquello que ha podido superar y va superando gracias a la comprensión de la familia y gracias a una interacción vincular adecuada entonces es muy importante ese aspecto para que su hijo claramente mejore y lo otro es cuánta falta nos hace esto escuchenme bien aceptar a su hijo como es aceptar a su hijo como es mi hijo es tartamudo es tartamudo tengo un hijo tartamudo no lo hace más ni menos que nadie y lo quiero como tal y lo ayudaré en esa dificultad y lo acompañaré todo el tiempo que sea necesario y como buen padre invertiré tiempo para que él sea feliz como usualmente hacen todos los padres que crían de manera sana ¿no es cierto? invertir tiempo para que su hijo tenga un crecimiento adecuado una capacidad de vinculación adecuada un neurodesarrollo adecuado ¿estamos de acuerdo? por lo tanto aceptarse así como su hijo tienen que aceptarlo igual a ustedes ¿no? a pesar de que ellos no los eligieron ¿me comprenden? entonces hay que tener esa dinámica de aceptación y de amor en la familia entre todos ¿estamos de acuerdo? y importante no perder la conexión con otras personas hay padres que literalmente esconden a su hijo para que los demás no vean su tartamudez que terrible cuando en realidad uno debe ponderar a su hijo con el amor y cariño correspondiente y aceptarlo como él es y su entorno está también en esa obligación ¿estamos de acuerdo? uno uno no está cometiendo un pecado ni ha creado mal a su hijo y por eso está tan mudo ni su hijo tiene un problema de retardo y por eso no, 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 no son procesos que nos invita a la adaptación son procesos que hablan de nuestra humanidad de nuestra tolerancia de nuestra capacidad de aceptar la diferencia y ahí los primeros comprometidos deben ser los familiares ¿estamos de acuerdo? entonces mucho cuidado con eso ya les he dado recomendaciones generales que se pueden cumplir en concreto para la familia sin que haya ninguna alteración pero más aún en aquellos niños adolescentes o adultos que están en nuestra familia ¿no es cierto? y que por algún motivo tienen esta dificultad de la tartamudez ¿no es cierto? entonces tomar por favor esto en cuenta entonces habiendo entendido nuestro proceso vamos a vamos a pueden llamar por supuesto nuestro teléfono es 512 61 61 y me voy a tomar un tiempito para poder contestar en el Facebook a quienes se han conectado con nosotros Mirna muchas gracias por estar ahí Mariela muchas gracias Miriam gracias por estar también ahí nos preguntan Yolita nos pregunta buenas tardes doctor Fernández sigo muy triste por la pérdida de Carlos Fernández Meridiano agradezco a Dios por seguir viva viendo su programa y su sabia ayuda mi querida Yolita totalmente de acuerdo no podemos negar de que hay un dolor que nos acompaña si no podemos negar eso pero tampoco podemos negar que él vive en nuestros corazones y en la medida en que sigamos apreciando todo lo que aportó todo lo que hizo desinteresadamente por nosotros esa capacidad que tuvo de vincularse a través de sus aportes ¿no? mientras que eso se conserve en nuestros corazones siempre va a estar con nosotros siempre así que seamos entonces consecuentes con estas sensaciones y agradezcamos todo lo que nos dio yo creo que va a ser una forma interesante e importante de confortarnos el poder haber tenido el privilegio de conocerlo el privilegio de haberlo escuchado y el privilegio de haber crecido también con sus aportes ¿no? hola Silva nos mira nos saluda que gusto saber de ti me encanta a mi de chiquito yo tenía un campo de chiquito no lo voy a repetir pero gracias por estar ahí este ella nos comenta hola Silva nos comenta por otro lado sí claro que todos estamos muy afectados por la partida repentina de Carlos su voz tan suave y su excelente forma de entrevistar va a ser muy difícil reemplazarlo es una gran tristeza que nos deja a todos sí tenemos una primera llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto le habla Celia de Surco ¿qué tal Celia? ¿cómo estás? dime muy bien gracias muy bien de nada también por Carlitos y era su fan y ahorita que puse en radio a las 12 realmente sentí una como si hubiera perdido un familiar o un amigo muy cercano que han debido repetir algún programa deberían hacer algo para que nos vayamos acostumbrando paulatinamente estoy seguro que así va a ser usualmente los procesos vinculares y de afecto necesitan un proceso de duelo y de despedida paulatino estoy totalmente de acuerdo contigo y yo estoy seguro que la directiva de la radio sabrá cómo incorporar esto que tú estás sugiriendo con propiedad muchas gracias por llamar doctor una cosita dime le quería sugerir como tema ya que está tratando la tartamudez el parpadeo de los niños ya a mí me han dado una información que no sé si sea cierta pero usted que es el profesional no puede aclarar gracias 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 a ti y voy a tomar en cuenta tu sugerencia muchas gracias tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto doctor buenas soy Matilde hola Matilde como estás como está doctor una sugerencia lo que quieras podría no sé si usted ya lo ha tratado podría usted tratar el asunto del duelo por supuesto lo hemos tratado pero yo creo que es pertinente Matilde es pertinente porque el doctor Álvaro y Carlitos es mi compañero al mediodía todos los días imagínate entonces yo creo que sería pertinente no te preocupes por supuesto que sí y lo haré con todo cariño no te preocupes gracias a ti ven eso 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 es maravilloso no o sea como como cuando alguien nos deja uno puede sentir que el que no esté presente físicamente no puede generarnos un vacío momentáneo que se llama justamente duelo y que se va a ir reparando en la medida de la apreciación y la permanencia de aquellos cambios que en este caso Carlitos pudo generar en nosotros yo estoy muy contento con sus llamadas yo sé que Carlos donde esté va a estar feliz de ver todo el cariño de las personas a veces estamos acá sentados y sabemos que nos están escuchando y sabemos que hay gente detrás de la pantalla del micrófono etcétera pero estas muestras de cariño son reconfortantes no solamente no solamente para él sino también para nosotros que estamos también convocados a poder de alguna u otra forma comunicarnos y ayudar a ayudar a través de nuestro conocimiento en lo posible y por supuesto de Radio Filharmonía que lo reitero es la única radio cultural del Perú y que hace las cosas para ustedes de manera desinteresada solamente por amor solamente por vincularnos nada más y nosotros cuando ustedes llaman notamos claramente la comprensión de lo que estamos haciendo y como ustedes revierten esto o nos muestran que vale la pena con sus comentarios y su presencia muchísimas gracias de corazón y como les digo yo creo que Carlitos debe estar más que feliz al ver cuánto de su partida ha generado estas manifestaciones emocionales ahora de tristeza pero estoy seguro después de mucho agradecimiento y mucho crecimiento gracias a sus aportes bueno Pilar nos comenta ¿no? qué tema tan interesante tal vez muchos de nosotros en el colegio vimos compañeros sí efectivamente y no nos dimos cuenta de cuánto sufrían claro a veces hasta nos burlábamos para que vean ustedes cómo el desconocimiento ¿no? y cómo la falta de empatía puede hacernos crueles con personas con personas con personas que sufren siempre hay que tomar esto en cuenta ya saben ustedes miren miren qué bonito al final el estar acá con ustedes compartiendo el poder sentir el cariño de ustedes a través de este humilde programa para Carlos es para mí un privilegio les agradezco por haber escogido este programa para comunicarse con nosotros y agradecer a Carlos para mí como les digo es realmente un privilegio les mando un saludo afectuoso espero comunicarme con ustedes el día lunes gracias por estar ahí y todo mi cariño para ustedes que tengan una linda semana